Hola amigos, buenos días. Este es un cambio de base que estoy haciendo. Ya está puesta la base. Está cocida con una hebra de hilo por la escátola. Esa es la escátola. Esto venía con esa planta que se muele sola. Hay que pulirla con el paño que tengo. No se la mostré porque ya le he mostrado varias veces esto. Ahí está cocida. Está todo pegado. Pero le falta algo. Eso es lo que les voy a mostrar. Le falta un cierre. Ese cierre. Entonces vamos a colocar el cierre para que vayan aprendiendo. No tengo ningún cierre cortito, así que vamos a cortar esto. Yo lo corto y me va a quedar ese largo. Pero esto se vuelve a utilizar. Pero esto necesita un carrito más o menos parecido a este. No trae letra. Es más grande que el número 7. Debe ser el número 7,5 o una cosa así. Así que los cierres que uno vaya reparando hay que ir guardando en los carritos para poder utilizar el restante de cierre que queda acá. Esto va a servir para otro. Esto va a servir para otro. Ya les enseñé cómo se arregla. Así que les va a servir para otro ese. Aquí hay que medir. Para que no quede tan largo porque va a topar ahí en esa parte. Entonces. Medimos bien. En este día lluvioso acá en Chile. Ahí vamos. Ahora hay que pegarlo. Aplicamos pegamento en la parte que va a ir abajo. Miren. Ya sabemos más o menos la medida que va a entrar. en la parte del cerro. Y parte de la orilla. El pegamento no tan hacia el cierre. Para que no se vea el pegamento. Más hacia la orilla. Vamos a aprender a cómo se pega esto. Para que le quede derecho. Que a veces queda uno más arriba, uno más abajo. A lo mejor les queda. O no saben pegarlo. Ahí tenemos uno. Está mojadito con pegamento. Aquí tenemos el otro. Aquí no necesitan máquinas para coser esto. Todo se hace con el crochet. De eso se tratan los videos. Que todos puedan hacer. Si necesitan un motor para pulir esas cosas. Hay un video donde les muestro cómo hacer uno. Vamos a hacerlo con el taladro. Esto es lo que más llega a veces. Para que ustedes puedan hacer. Puedan empezar a hacerlo. Implicamos pegamento. Lo vamos a secar con el secador. Lo aplican más de un minuto de calor. Y ya se empieza a secar esto. Entonces. Abrimos el cuerito. Miren. Empezamos a pegar ese lado primero. El lado del talón. Que coincidan. El seguro que trae ahí arriba. Con la orilla del botín. Dejamos un espacio. Para que pueda circular el carrito. Y no moleste la orilla esa. Ahí ya pegamos arriba. Ahora pegamos abajo. No tiene que quedar. Ni guateado para allá. Ni tan adelante. Pueden marcar el cierre anterior. Para que le ayude. A tomar el largo. Ahí. Si. A veces queda una bolsita así. Miren. Pero eso es porque. Cuando uno lo descoce. Lo va tirando. Entonces se agranda. En eso tienen que tener cuidado. Ustedes ven que se vea parejito el cierre. Y lo colocan. Acá tengo el cierre anterior. Y si yo lo mido. El cierre anterior. Coincide con el borde donde está pegado. Entonces. Esto se enanchó. Cuando lo saqué. Ahí ustedes lo acomodan al medio. Después quedan las pinzas esas. Miren. Y apretan ahí. Y ahí se ajusta. Pero si empiezan a pegar todo. Les va a quedar grande el cierre. Eso es porque lo sacamos así con fuerza. Y el cuero se va estirando por eso. Ahí es donde les queda mal a veces. Ahora acá. Se alinea. Las dos piezas. Vean. Tienen que quedar alineadas. El carrito libre ahí. Vean. Ahora. Bajamos el cierre. Y empezamos desde abajo. Desde abajo. Ahí. Y alineamos ahí. Acá arriba. Siempre queda como una bolsita. Vean. Y eso es lo que uno tiene que ir centrando. Puede guiarse al medio. Y se comparte toda la pieza de cuero que está más ancha. Que va a pegar igual. Vean. Ahí ya quedó derechito. No va a quedar uno más arriba. Ni uno más abajo. Ahí quedó bien. Apretamos. Y pegamos en la parte de adentro. La parte de adentro. Ahí hay uno. Todos los cierres se pegan así. Todo lo que ustedes hagan. Y lo comparan con el cierre anterior. El largo. Y marcan con un lápiz. Hasta ahí tiene que llegar. Si el cuero queda así dilatado. Más ancho. Es porque donde los descocieron. Se enanchó el cuero. Entonces tienen que cuadrar todo. Cualquier cierre que ustedes hagan. De un chauchero. De un bolso. De una cartera. Siempre tomen la medida con el cierre anterior. Para que más o menos quede igual. Esto queda debajo. Del forro. Esto no traía cubre media. Nada de eso. Se fijan que aquí hay una costura. Miren. En el forro hay una sola costura. Una sola costura en el forro. Si miramos acá afuera. Tenemos dos costuras. Entonces hay una que se hace primero. Si ustedes tienen máquina y esas cosas. Hacen la primera costura. Hacen la primera costura. Después hacen la segunda costura. Y ahí les va a quedar atrapado el forro. En otros talleres no. Porque le pegan todo y hacen una pura costura. Para todos lados. Nunca la hacen pareja. Ahora la vamos a hacer a mano. A mano demora un poquito más. Pero queda como de fábrica. Aquí tengo el forro despegado. Entonces empezamos acá. Ahí. Pueden ocupar hilos del 40. Hilos del 60. De coser a máquina. Y si no tienen ese. Y la cuarta hebra del hilo encerado. Es como un poquito más grueso que este. La idea es que tengan estos hilos también ustedes. Para que los trabajos le vayan quedando exactos. Así como de fábrica. Los crochet. Ya les enseñé como se hace. Están todos los videos en el YouTube. Tienen que buscar en mi canal todo eso. Ver como se cose. Es solo. Entrar. Cuidado con los dedos. Y engancharlo miren. Hacer el forzal. Y el nudo queda. Medio a medio. Vamos a coser todo este contorno. Luego vamos a. A pegar un poquito del forro. Y vamos a coser la segunda costura. Ahí entre mal. Se va cosiendo las mismas perforaciones. Vamos a ver. Esto es una buena terapia. Es relajante. Ustedes se concentran aquí. Y es algo que va a quedar bonito. No es algo que va a durar poquito tiempo. Esto va a durar otro tiempo. Está la planta nueva. El cierre también. ¿Por qué se ha hecho perder el cierre? Porque la planta se molió. Esta. Se molió. Nunca la cambiaron. Nunca le pusieron tapillas. Nada de eso. Los pies andaban chuecos. Y gastó el cierre. Hasta que se salió el carrito. Ahí recién lo mandaron a regla. Y le dije que la planta está mala. Y hay que cambiarla. El cierre igual hay que cambiarla. El cierre igual hay que cambiarla. El otro está bueno. El cierre. A veces se cambian los dos cierres. Porque el carrito es diferente a los que trae de fábrica. Pero en este caso. Como son botines de hombre. Es. Es más común el cierre. Los de bota de dama. Esos son distintos. A veces podemos utilizar el mismo carrito. Y sacar el que tiene el cierre. Pero tienen que coincidir. Tienen que ser casi parecidos a los. En las medidas. Aquí estoy llegando al final. En este punto donde está el plástico. Yo puedo seguir cosiendo igual que la máquina. Pero ustedes han hecho el crochet. Entonces se le puede quebrar. Tienen que saltarse esa parte. Para que no quiebre su crochet. Salvo que le haya quedado bien hecho. No les va a pasar nada. Pero se la pueden saltar aquí. Cruzan al otro lado. Y damos la vuelta. Damos la vuelta. Ahí va. Aquí yo descosí hacia abajo un poquito. Voy a bajar unas puntadas. Miren. Porque hay una juntura de cuero aquí. Donde se junta el talón. Entonces voy a dejar cosido esa parte. Dos costuras no lo voy a hacer. Porque está medio estrecho ya para coser. Ahí. Ahí hay un. Un doble remate. Ahora voy a subir la costura. Les voy explicando todo lo que hago para que ustedes vayan aprendiendo. De eso se tratara. El canal. De aprender. Aquí no necesitan máquinas. Todo se hace mal. Esto es para los que están empezando. Los que están empezando. O algún maestro se le echó a perder su máquina. Puede terminar el trabajo así. Muchos no les gusta hacer esto, pero... A mí sí. Ven que no demora tanto. Ya... Falta poquito para terminar esta primera costura. Se pueden saltar una puntada si quieren. A los que no les gusta coser mucho esto. Pueden pegar el forro y hacer la segunda costura. Que esa... Engancha el forro. Y hacen una pura costura. No hacen las dos. Todo lo que ustedes hagan. Estaría bien. El pegado del cierre es el que va a firmar. Que no le pase nada a esto. Algunas preguntas. Me las hacen. Algunas dudas. Me las dicen para ir aclarando o haciendo otros videos. Pero el pegado del cierre casi siempre no lo saben hacer. Por eso les voy mostrándose así seguido. Amigos. Llegando al final de la costura. Ustedes cierran normalmente. Como les digo yo. Unas... Unas dos puntadas o tres puntadas más atrás. Así esto no se va... A soltar. El hilo me alcanzó justo. Miren. Me subió ese pedazo. Dos puntadas. Y estaría listo. La primera parte. Ahora vamos a pegar el forro. Aquí es poquitito pegamento nomás. Así como planito. Miren. Ahí. Ahí. A veces amigos. Hay videos que yo subo. Y... En algunos se me ha olvidado hacer la última parte. Cuando queda terminado el zapato. Para que se queden con lo que... Está grabado antes. Eso es lo más importante. Mostrar cómo se hace el trabajo. A veces se me olvida que no lo he hecho y... O lo han venido a retirar antes. Y no he terminado esa parte. Me ha pasado varias veces. Porque los días me preguntaron por una cartera. Que les gustaría ver cómo había quedado. Pero... Esa parte no la... Me olvidé de grabarla. Y ahora hice una... Un ensuelado. No. Una media suela. O ensuelado. No me acuerdo. Media suelas. Y se me olvidó grabar... Una parte. Me parece. Voy a seguir buscando en mis videos. Así es que estar. No me acuerdo. Que yo voy preparando videos de antes. Por si no alcanzo. Ya tengo ya para mostrarles. Para mí. Este cambio de base no se lo pude mostrar porque... Eh... Era más demoroso. Era más demoroso. Era más demoroso. Aquí hay que coser de dónde se descosió. Miren. Dar la vuelta. Lo corto. Cruzamos el hilo. Le vamos a dar un poquito más. Para que no quede corto. Y que ahora es más grueso. Donde es más grueso va a ocupar más hilo. El cruce que yo estoy haciendo aquí. Esta es la empezada. Empezamos arriba. Igual que coserá la máquina. Y nada. Pero la máquina... Empieza con el hilo cortado. Así que hay que cerrar bien. Para que no se descosen. Aquí no. Aquí... El hilo está cerrado desde el comienzo. Es distinto a la costura mano. A ver si no les puedo mostrar todo lo que estoy haciendo. Porque... El video se alarga mucho. No sé si les guste... Ver... La reparación así completa. Por eso lo voy pausando para que... Tenga un lapso de unos 20 minutos. Porque esto demora un poquito más. Este... Este... Si ustedes lo hacen bien. Les va a durar mucho tiempo. Pueden durar años. Años. Ustedes me han visto con este crochet. He cambiado. Porque los otros se han quebrado. O lo... O lo he regalado. Y ahí voy... Me voy haciendo de algunos. Ahora estoy juntando estos manguitos. Porque no me quedan. Nadie sabe que yo los ocupo. Los reciclo. Si supieran me los guardarían. Me los guardan y los llevan al taller. Pero nadie sabe por qué. A poco le... Bueno, la idea no es estarle diciendo a la gente que... Hay un canal de YouTube. Porque... La idea es que lo encuentren ellos mismos. Y se incentiven a verlo. No les puedo decir ya que lo vean. Entonces no saben... De que me hacen falta a mí los manguitos estos. Para poder seguir haciendo crochet. Así que estoy en eso juntando. Para poder hacer más... Unos diez tiros. De eso. Unos diez tiros. Yo les converso y... Ustedes me van a ir respondiendo. Entonces yo sé que han visto el video. Por las preguntas que voy haciendo. Aquí ya terminé amigos. Ya... Queda solamente cerrar. Cerrar unas dos costuras. Está terminado el cambio de cierre. Ahí. Ahí está amigo. Ahí está el cambio de cierre. Ahí está amigo. Hasta el próximo video amigos. Ahí les enseñé cómo se hace todo.